Hola, hola, buenos días, buenos días mis amores, ¿cómo están? Espero que se estén encontrando muy bien. Yo estoy muy feliz, muy contenta de estar nuevamente con ustedes y mi niño allá atrás, miren, haciendo vagancias. Este día pensé en bloguearles poquito, ya que voy a ir a visitar a una gran amiga mía, aquí vive ahí a una hora, disculpen mi cara lavada. Pero ustedes saben que yo nunca, casi nunca me maquillo, solamente al menos que haya salido, tengo una ocasión especial o algo así. Entonces, lo que les quería bloguear poquito para que vean y conozcan a mi amiga, yo ahorita ya me voy a arrancar. Son alrededor de las seis y media de la mañana y pues quiero para ir temprano y regresar temprano para cuando esté mi esposo aquí, del trabajo. Y pues sí, ahorita les grabo un poquito de lo que hacemos. Ya me voy a ir porque es una hora de camino, tengo que ponerme el cinturón de seguridad, echar gasolina y nos vamos. Y pues ahorita les blogueo más adelantito y a ver qué se hace este día. A lo mejor va a estar un poquito más, va a estar un poquito más cortito el blog, pero pues algo es algo. No sé, no estoy segura, la verdad no estoy 100% segura. O sea, sí, bloguearles nada más hoy o también bloguearles el fin de semana porque el fin de semana, el domingo, nos vamos para Ruidoso, Nuevo México. Porque hay un derby muy grande de carreras de caballos, es muy mencionado, mucha gente lo conoce. Entonces vamos a ir, ya tenemos una cabaña rentada con varios amigos y mi familia también va a ir. Mira, entonces va a estar muy divertido, vamos a ir a las carreras, a mí me encantan a los casinos y a divertirnos así. Entonces, Shansay también es grave ahí. Ustedes comentenme aquí abajo si por algo no llego a subir el blog hoy mismo, pues comentenme aquí si quieren ver el blog de Ruidoso. Si quieren que les graben. O Shansay lo peguen, no estoy segura, la verdad no estoy segura, pero a lo mejor nada más subo este video hoy para tener un poquito más de contenido. Ya que no he podido grabar videos, chicas, porque andado muy ocupada, aquí estuvo mi mamá y todo eso. Entonces, pues no, no, no pude, no he tenido chance de grabar, ¿para qué les voy a contar mentiras? Pero también les tengo una sorpresa, tengo una nueva intro que me encantó y les voy a estar dejando la información de la persona que me hizo esa introducción. Está padricísima, me hizo mi logo, algo muy original, porque pues las introducciones que yo tenía en mi canal yo las hacía y miré que varias personas pues copiaban ciertas cosas. Entonces, preferí mandar hacerme un logo y una introducción nueva para que la vean, a ver si les gusta. Bueno, ya lo han de haber mirado en este video y pues bueno, andales pues mis amores, ya las dejo porque voy a manejar y pues no, la verdad no me gusta ni hablar y me gusta menos grabar cuando voy manejando. Así que bueno, ahorita nos miramos más adelantito. Hola mis amores, ya volví, estoy aquí con mi amiga Angie, saluda. Ella es la, ella es la, ¿cómo se dice? La que me puso mis uñas, ¿no es eso? ¿Había comentado? Sí, miren, miren nada más qué hermosas uñas, con efecto ¿qué? Diamante. Con efecto diamante en nude. ¿En gel nude no se llama? ¿Shellac nude? Shellac nude. Ajá. Y pues ya terminamos, por eso no les había grabado, nos agarramos a la plática porque me hizo desayunar y luego... Qué fea me veo, toda roja como un tomate. Pero pues no me puedo maquillar, ¿por qué? Porque me voy a poner las... Le voy a poner extensiones de pestaña a mí. Ay, me voy a poner extensiones de pestañas, entonces por eso no me puedo maquillar porque después pues no, pues no. No se puede llegar, aparte ustedes ya me conocen que yo siempre ando así, toda fodonga. Sí, ya saben. Sí, ya saben, ¿para qué preguntar? Y pues sí, me encantaron mis uñas, miren, bien padres. No se alcanzan a apreciar muy bien por falta de luz, pero ahorita más al ratito se les enseñe afuera. Y ya vamos a empezar con las extensiones de pestañas, ¿ok? Sí, ahorita si quieres grabamos también un pedacito para que vean. Ahorita mi amiga me ayuda a grabar para que vean cómo me van quedando mis pestañas. Y pues bueno, las voy a dejar un ratito. Y ahí nos miramos. La ñina como... Ok. Y pues ya estoy aquí acostada en el sillón donde me van a poner mis pestañas. Ya mi amiga se está preparando. Y pues sí, dice que me voy a quedar dormida. Ahí ven cómo me veo como luchadora. De por ti gorda. ¿Qué tal? Eso no quiero que lo pongas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Miren, chicas, mis pestañas. Dispensan la cara y mis uñas. Miren qué bonitas. Me encantaron. Ahí anda mi amiga. Ya nos vamos. Vamos a ir a comer. Y luego de ir... Después de ir a comer... Pues no sé qué más vayamos a hacer. Creo que ya nada más. Y luego ya vengo por mi niño. Por Versachito. Y luego me voy para... Para mi pueblo. Para Carlos Bet. Pero pues así es el béisbol. Pero me encantaron mis pestañas. Cheque nomás. Dice mi amiga. ¿Has de cuenta que ya traes el filtro de Snapchat incluido? Pero pues sí. Mira que qué fea me veo de la cara. Pero pues bueno. Yo voy a ir prendiendo el carro. Porque está mucho, mucho, mucho calor. Miren. Está aquí bien verde. Y allá donde yo vivo es un desierto. Y pues bueno. Ya me pueden ver en el carro. Entonces sí tengo este carro hecho un asco, chicas. Con botellas de agua y... Y un desmouser. Pero pues... Así es. Ay, me rey. Ya nada más esperar a mi amiga que salga. Que tranque y nos vamos. Oye güey. Le piso y me quedo pisando. Le digo yo. Pues no tengo que ser un Snapchat. Que es lo que nunca bloquea. Ya sé. Pero voy grabando. Y no me voy a cortar el audio. Voy a poner rapidito. Sí. Mi amiga va grabando. Señores y señoras. Porque yo voy conduciendo. Y yo soy una persona muy responsable. Yo no puedo ir. ¿Cómo se dice? Blogueando. Ni texteando. Ni hablando por teléfono. Mientras voy conduciendo. Hay que ser muy precavidos con eso. Y hazme para allá. Porque me debe ver como Barney. Estúpida. A ver tú sueñas en el sal. Mire nada más. Chequen esto. Mire nada más. A ver en la sombra. También de color güey. ¿Ya te fijaste? No. Verra y yo. Ay, yo que me salió. ¿Y usted? Ay, me cortas bien el vlog. No me doy que no me hagas. Jejeje. Jejeje. Ahorita gente. Vamos directo al Shiny's Food. Vamos a ir echarnos una comida china. Porque ya nos volvemos de la comida. Es que mira güey. Ahí se me fue verdad que había visto algo de los chinos güey. Pero no estoy segura. A ver aquí. Empire Buffet. Hay un buffet. Sí güey. Pero no sé si es más para allá. Oh, no. Pero allá no está rico. Ya fue. ¿No? Ok. ¿Entonces lo voy al otro? Sí. Ok. Y pues sí. Aquí estamos en el semáforo. Hay demasiada. Demasiada gente. Y pues sí. Nada más eso. Vamos a hacer. No tenemos algo más que hacer. No. Ay, disculpen el ligotaxo. Es que saben que se me quedó mi fladas. Se me quedó con mi mamá. Y ya le dije que me lo traiga. Porque ahora que vamos a salir. Y pues yo no. Oye, oye, oye. Es un recorte. Hasta nos suda. Oye, hasta cabrón. Hasta nos suda el pinche higote. Ay, no. Me grabó cuando estoy en plena carcajada. No sé, vale, hermano. Y mi amiga me regaló un cepillito para peinarme mis pestañas. Y le digo que también me sirve para la ceja. Miren que ahora tengo demasiada larga. Aunque sí me la quiero dejar. Porque saben algo, chicas. Así se usan ya. Bueno, voy a cortarle. Porque ya empezó. Ya cambió a verde. Y me paniqueo, eh. Ahorita nos veo ya en el Shinies. Bye. El pedicure de 70, mano. Y yo en tenis porque traigo luña quebrada. Y bueno, pues, ahorita nos vemos. Ay, qué guapa señora. Aquí es donde vamos a comer para la gente que es de Habs No, México. Y me conoce. Ay, creo que es muy famosa, ¿no? Aquí vamos a comer. ¿Qué vas a ganar tú? ¿Qué vas a ganar tú? ¿Cómo? Miren nada más lo que nos vamos a comer. Round one. Y yo ya me serví una vez para mandarme levantando tantas veces. ¿Está rico? Sí. A mí me vale. Yo me sirvo muchas veces. A eso viene una albuquerada. Provechitos los que están comiendo, cenando, almorzando. Ay, qué rico. Bueno, las dejo porque voy a comer. ¿Qué vas a ganar tú? Y pues, bueno, mis amores. Hemos llegado al fin de este vlog. Ya voy manejando. Ya voy para Carlos Bet. Y voy muy feliz de haber... Voy muy feliz de haber estado con mi amiga un ratito. Ya que tenía días, ya semanas que no la miraba. Ella es una muy, muy buena amiga mía. Que la quiero bastante. Y ella lo sabe. Y pues, bueno, ya vine a cumplir con lo que tenía que hacer. Ya me puso mis pestañas. Me arregló mis uñas. Y comimos. Nos divertimos. Pasamos un día muy, muy agradable. Allá va mi niño atrás. Y pero, pues, bueno, pues ya es hora de despedirnos. Porque ya va a llegar su... Pues, ya va a llegar su novio. Y ya va a llegar mi esposo. Y comentenme, chicos y chicas, qué les pareció mi nueva intro. Mi nueva introducción. Que la verdad, la voy a hacer con mucho cariño para ustedes. Para tenerles una mejor intro y todo eso. Comentenme. Y aquí abajito en la cajita de información. También les voy a estar dejando la información de la persona que me hizo mi intro. Para que si la quieren contactar. Tienen un canal de YouTube y todo. La pueden contactar. Y voy a dejar su email. Para que le escriban y ya le dé cotizaciones y X. Entonces, pues, bueno. Las quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo y un beso. Ya les voy a dejar porque voy manejando. Bye. Hola, mis amores. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se estén encontrando muy bien. Yo estoy muy bien, muy feliz, muy contenta de estar nuevamente con ustedes otra vez. De nuevo. Y sí, decidí pegar los dos vlogs. Así que, pues, les voy a ir vloggeando un poquito. Ya vamos, como les había comentado anteriormente, vamos a Ruidoso. Ahora sí, salúdalos. Y vamos para Ruidoso. Y, pues, ya vamos aquí siguiéndonos. Va mi familia enfrente. Estamos esperando a más amigos. Agarramos una cabaña y ahí vamos a estar. Vamos para el derbi que se hace grande. Y es una carrera de como de dos millones, ¿no? Una carrera como de dos millones. Y, pues, aquí vamos. Yo ya nada más me di una pintada. Ya llegando allá, pues, me voy a peinar y me voy a cambiar. Y ponerme mis contactos. Pues, ya más adelante que lleguemos, vamos a llegar primero al hotel. Y luego ya de ahí vamos a ir a la cabaña porque la cabaña la entregan más tarde. Pero, pues, bueno, ahorita ya más adelante les sigo vloggeando. Y, pues, bueno, ahí nos miramos, ¿eh? Aquí va mi mamá. Y luego aquí en esta camioneta, en esta camioneta que va ahí enfrente, va mi hermana y su esposo y mis sobrinos. Ya atrás vienen mis amigas y así. Y ya atrás vienen mis amigas y así. Y ya atrás viene mis amigas y así. Y ya atrás vienen mis amigas y así. ¿No se le cansa apreciado? Sí, sí Está bien bonito, ¿verdad? Quisiera gritar Y tener la cara Tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor Que tú Nomás ese pedazo no sabemos Saluden, saluden otra vez Saluden otra vez Ah, ella es mi hermana mayor Una vez la vieron en un video, ¿verdad, hermana? A ver, hermana, ¿cuál es mi comida favorita? En la comida china Ok, hermana Voy a voltear la cámara, pues bueno, así Dime ¿En qué mena sí? En julio Junio 11 Es que tengo tres hermanas Es la mayor Y luego ¿Cuál es mi color favorito? El negro La sí Y el dorado Ah, sí, el dorado Sí ¿Quién es más enojona de las cuatro? Rosalba No, ¿tú? No Ah, no, Cristal Cristal Es corajuda Sí ¿Y yo soy enojona? Enojona Ok ¿Y quién es la más con melona de todas? Karina Karina, mi hermana Come mucho, más rápido Sí ¿Y quién es la más bonita de todas? Yo Aquí se me marcan los lentes cuando lo quité ahorita Ok ¿Y a dónde vamos a ir ahorita? A cuando llegas A comer A las carreras Dijo Mero que traía hot pockets y tamales Vamos a ir al traque No sé, queríamos ir a los go-karts Pero quién sabe Hagan de cuenta que estamos esperando unas amigas Se suponía que nos íbamos a arrancar a las 8, ¿verdad? Sí Y ya se arrancaron a las 11 Y no han llegado Y pues Impuntuales Ah, pero si no va la chava de las uñas temprano La de las pestañas Se enoja Se enoja Ah, no No, no, no No fue No fue ¿Cuánto duró? ¿Tú no se manda? No fue No fue No fue Es que se enfermó Quedó que el jueves ya no hizo cita Son Por eso Oh, y estamos en el Ridoso Mountain Inn Aquí está mi baby, miren Mi amor Ay, mi cosa bonita Y pues sí, chicas Bueno, las voy a dejar ya más al ladito Sigo blogueando A ver qué Qué pasa Pero miren esta hermosura Me encanta Ruidoso Estamos rodeados de pinos Si la gente ya han venido Ustedes pues ya saben lo bonito que están Y pues Aquí con la lluviecita A gusto ¿Verdad, madre? Madre ¿Cuál de sus hijas Es la más enojona? Joana No es cierto Sí ¿Y cuál es la más comelona? Karima ¿Y cuál es la más presumida? Amplistar ¿Y cuál es la más talentosa? Rosalba Y pues bueno Ya llegamos a la cabaña Y este es el cuarto que nos tocó Saluda Y ese es el cuarto que nos tocó Miren qué hermosa vista Uy, es una ventana muy gigante Sí Está precioso Me encantó Y así La lámpara está preciosa Y luego Este es el baño Y pues esta es Lo que nos tocó Y el clima está hermoso Les voy a enseñar un poquito De aquí de afuera Para que Para que chequen Sigue lloviendo Miren nada más Miren nada más Esa vista Estoy enamorada Hola a todas Saluden Porque van a salir en YouTube ¿Eh? Hola ¿Cómo les hizo la cabaña? La voy a enseñar Voy a dar un tour Para mis seguidores Para que vean Cómo está Ok Este es uno de los cuartos Ah, es un estudio Computadora y todo Aquí está Con vista Hacia la carretera Miren Aquí están Dos mesas principales Es como los comedores El comedor La puerta de la entrada Y por aquí está La cocina Miren qué hermosa está Y ya se ve la sala Y aquí es otro cuarto Que ya está ocupado También Como para los que traen Niños y todo eso Este en realidad No sé qué sea Ok, es un baño Ok, y este es un baño Ese es un baño Miren qué bonito Y Y luego es la cocina Hola Claudia Saluda porque Ha salido en el vlog ¿Qué es esto Que está aquí? Bueno, vamos a ver Qué hay aquí Otro baño Wow Miren nada más Qué bonito Otro baño Vuelen delicioso Esta es la Sala Salude para el video Hola Y luego aquí está Esta como estancia Con un closet Para aquí Lleva el comedor Donde les enseñó Ahorita donde están Las señoras comiendo Este es otro cuarto Cindy saluda ¿Qué están haciendo? Sí Van a poner el Xbox Bueno No quieren saludar Las viejas wangas Hola Ah, creo que no Y con la cola Y luego este Es otro cuarto Este cuarto Este baño Se conecta Es un baño grande Y ese es otro cuarto Bien bonito Y esta es la cabaña Entonces ya aquí Y luego este es el cuarto principal Que es el que me tocó Hola Gabby Hola Look at the nice view Over there Oh my god Chapo Haz ese baile Que es así Él es mi sobrinito Y pues bueno 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 chicas Más tarde Más tarde Les sigo vloggeando Ya Es del tour De la cabaña Para que si un día Están aquí en Ruidoso Vengan Y se queden en ella Está preciosa La verdad Se las recomiendo Mucho Estoy enamorada Más de esta vista Y ahorita Que se lleve Y ahorita Y pues bueno Ahorita ver Que más Seguimos Vloggeando Que más desvloggeo Y pues bueno Bye Pues Aquí andamos En la tienda Andamos en la tienda Porque vamos a comprar Un poco de mandado Ay disculpen Esta vecina No es apta Para el video Mi hermanita Mi amiga Magali Cindy ¿Cuál es tu fruta favorita? Esta ¿Cuál es Mano? ¿Cuál es su verdura favorita? Esta 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 Gracias ¿Por qué? No Es que está en la tienda No me va a hacer Ay disculpen Esta va a ser No apta Para menores De La de ella Es esta Esta me gusta Mi hermana No Ahí Oigan Y el cargile Ah no A mí me gusta Acá de atrás O esta Mira Este No Pero ¿Qué es lo que se vea? Ay la vellana Es que Y pues si Andamos tomando el mandado Y mis amigas andan de nestis Como viven en totadas Toda la vida A ver Modelé Modelé a Claudia En el cuerpazo de esta mujer Y la otra Toda la vida Golpeando a la gente ¿Ven el gono? Y yo toda seca ¿Cómo andas manita? ¿Sientes mejor? Aquí está mi manita Andando un poquito malita De su cabeza Y nada más Queremos una de mujer Y pues bueno Ahorita ¿Qué hermano? ¿Te quieres comprar esa bergandina? Una bergandina Para las carreteras Para las carreteras Si ves en las carreras Esa es la diabetes Bueno y nos vemos luego Buenos días chicas Ya amaneció Y yo fui a tirar la basura Porque pues tanta gente Pues está lleno El bote de la cocina Y amaneció riquísimo Un fresco hermoso Como ustedes no se imaginan Está precioso Les voy a enseñar un poquito De cómo se ve la cabaña por fuera Para que ustedes tengan una idea Como les dije anteriormente Si un día quieren venir Vengan Se llama Casa Alegre Y Les voy a dejar la dirección Para si un día La quieren rentar O la busquen en internet Está muy muy bonita Y pues déjenme enseñárselas Por fuera Para que vean ¿Ok? Esta es la cabaña Como pueden ver Todo el pinal Alrededor de ella Y aquí Queda muy céntrico O sea Básicamente Es nomás cruzar Ese callejón Y ahí está Todos los Todos los Como comerciales Restaurantes Todo 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 El centro Pues de aquí De Ruidoso Nuevo México Entonces Es Este cuarto En total La recámara Tiene A mí Perdón La cabaña Tiene Unos Tres Cuatro Como cinco cuartos Bueno son cuatro cuartos Y un estudio Y uno de los cuartos Tiene dos camas Queen Entonces Está muy muy práctica Muy muy padre Y luego aparte La sala Está muy muy amplia Muy grande Y tiene sofa Camas Así que Aquí fácilmente Cabe bastante gente Y pues esta Se llama Casa Alegre Y está ubicada En el 222 Río Creo que es Río Street O Avenida No Creo que es Río Río Street Yes Y pues bueno Aquí estamos Estamos muy a gusto Ahorita mi mamá Y mi esposa Están desmenuzando Un brisket Que hicieron Allá ayer hicimos Carne asada Estuvo muy muy padre Y pues si Básicamente Está muy muy bonita La mañana Para que Pues si Para salir a tomar aire Para disfrutar Para que disfrutemos Todos juntos Como amigos Y familia Y pues bueno No me quiero imaginar Cuando esté nevando Aquí en Ruidoso Como sea de ver Y no Me encantó La verdad Estoy súper súper emocionada Súper contenta Y vamos para adentro Ya tenemos un tiradero Vamos para adentro Para mirar La delicia Que están preparando Mi madre Y mi esposo Miren nada más El brisket Que siempre les he mencionado Y nunca les he pasado La receta Buenos días ¿Cómo me lo hicieron? Muy bien Bien Qué bueno madre Contenta Una bonita mañana Así que bueno ¿Y tú amor? Bien dormida Bien rico Muy bien Chupen los dedos Bye madre Bye Bye Miren chicas Cómo me están planchando El cabello Porque es demasiado Mi hermanita Como lo hacía en sus tiempos Antes de que existiera La plancha ¿Verdad, mana? Sí Mis pelos de elote Amarillos 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 Huelan aranjados Ya Hola Pues ya estamos aquí En la carrera Miren Toda mi gente Mis sobrinas Saluden Para el vlog Y está lleno ¿Verdad, hermana? Bienísimo Veníamos en un camión De escuela De escuela Porque están los parqueaderos Como a tres millas De aquí Lleno está Ahorita les enseño Un poquito Para que vean Cómo se ponen estos Y ustedes no han venido ¿Ok? Aquí estoy con mi amiga Magali Hola Miren nomás Qué hermosa Irene Miren su maquillaje Si eran los ojos Miren nomás Yo le quise copiar Pero con café Te me lo enseñaste Manita Claudia Voltea Saluda En el vlog Ella es mi amiga Claudia también Chico Salude Para el vlog De YouTube No 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 Saluda Para el vlog De YouTube Es muy repugnosa Este hombre Pues ya parece Que viene Una carrera Hola Mi amor Qué bonita La pibisita Pero que puede caminar ¿Dónde agarraron la silla? ¿Dónde agarraron la silla? ¿Dónde agarraron la silla? Saluda Saluda Te quiero sentar Mi hijo De igual De igual De igual Cinco Agarré Agarré Los cinco Agarré Los cinco Que te quiera Primo 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 Tocó el cuatro ¿Eh? Primo 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 El cinco Es el favorito Primo 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 Adiós el número Cualquier uno Adiós el número El número nueve es aquí ¿Eh? El número nueve es aquí 2, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, y la que pierda se va a tomar un shot de estos el juego consiste en que le voy a dar una carta a cada quien tienen 3 segundos para cambiarla, si no la cambian si no la cambian de este tienen que bajarla y la que la tenga más chica se toma el shot me dio miedo que toquen así después y después a zorrillo a zorrillo si estamos muy apagadas porque no tenemos música ahorita viene si los míos a zorrillo que pasa te tienes que bañar con un sasa de tomate en serio por la cola what the fuck bueno huele más corta del bloque qué buenos días mis amores cómo amanecieron ahí ya como pueden ver está mi amiga texteando y no nos ayuda gírenla tomándose fotos no, no se crean no aquí estamos ya listos y preparados para irnos se nos acabaron las vacaciones y es hora de partir a nuestro destino estoy muy feliz y me la pasé muy bonito una convivencia y pues ya se llegó la realidad saluden a la cámara saludos y pues sí saludos chicos porque va para el blog también y pues bueno ya tristemente se nos acabaron las vacaciones y es tiempo de partir ya despídense despídense ahora sí ya de youtube ya del blog y ahora se nos acabaron las vacaciones ¿cómo se le pasaron? muy a gusto sí muy bien mira muy ganada en el casino la mujer esta bueno ya mi mano quien esta comiendo mi mano yo salí perdida encima gané 70 años yo estaba listo con la cruda y Cindy hola Rulis saludos para el blog de youtube vas a andar allá en el youtube de famoso eso y pues ya se acabó el paseo miren mi amiga anda grabando despídete del blog no me escucha despídete ya ya pinche mis universo y pues bueno mis amores hasta aquí quedó el corrido nos vemos después adiós bye allá van mis amores hola corazones ya volví de nuevo no nos acabó hasta aquí el blog venimos aquí antes de despedirnos de ruidoso quisimos venir para esta laguna y vamos a ver qué atracciones tienen ahorita está todo cerrado pero ya ya parece que encontramos algo abierto para conocer ¿verdad mi amor? sí ay no pero sí a ver cómo nos divertimos aquí ahorita les grabo si hacemos algún tipo de actividad y pues bueno les enseño miren este hermoso trae una bota hacia atrás de la camioneta mira mira ahí va la tirolesa mira mira ¿dónde? 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 ay no miro la voy a estar atrás del árbol laiza ¿estás lista para hacer zip lining? ¿qué creen chicas? tuve que ir a ponerme estas botas ando toda naca porque vamos a subirnos en la tirolesa mi sobrina yo mi esposo y yo traía guaraches y no me dejaron no podemos usar como zapato abierto de lo que vienen siendo los dedos de los pies ay ando cansada o sea tuve que venirme a poner las botas al carro miren qué bonitas como dijo me oye me escucha como ¿estás listo para el zip lining? ¿sí? ¿tienes miedo? más o menos ay no andamos todos tuvimos que ponernos tenis y lo mismo entonces los tenis el hermano ¿cómo vienes mi amor? a ver enciende sus zapatos pero ya estamos muy felices porque creímos que ya todo estaba cerrado y no nos queríamos ir sin hacer esto los otros dos días pues puras carreras los hombres y nosotros pues igual casineando y así pero por fin también queríamos rentar una de esas pero se nos antojó más subirnos al zip lining no sé si ahorita rentemos eso a ver qué dice la familia y pues a divertirnos un ratito ahí anda mi hermana mi cuñado y con mi perrito miren nada más y mi cochita hermosa y pues bueno aquí voy con mi sobrino y ya están listas otra vez preguntándoles que me siento bien nerviosa creí que no me iban a poder subir por mi peso pero no ya me pesaron y todo y me asusté la verdad pero después ay disculpen van al baño levándenles pues ahorita nos vemos hola mi amor mi niño hola mi niño Joana les estoy diciendo a los muchachos y a las muchachas aquí que ya estoy como talía ay no con el traje ese que trae barbas miren nada más qué bonita misca ay inquieto no bajame al barandal por favor estamos bloqueando eh estamos bloqueando bye guys bye ready 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 to me new 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi hermana grabó bien el momento en el que me tiré de la tirolesa Pero ahí más o menos voy a tratar de poner un videito para que se den una idea de cómo me fue Y pues sí, jugamos un ratito al casino y ya Ya es hora de irnos, así que vamos muy contentos, muy felices Como yo y Mauricio, felices y muy contentos Y muy gastados Y pues bueno, mis amores, me despido de ustedes Espero que se les hayan pasado bonito este fin de semana ¿Cómo se dice? Día de puente, este fin de semana largo, no sé cómo le digan ustedes Que se les hayan pasado muy bien con su familia, sus amigos, sus solitos Con los que trabajaron, pues igual Y que más Pues sí, que no olviden suscribirse al canal Comentarme qué les pareció este video Suscribirse, activar la campanita de notificación Para que cada vez que suba yo videos, pues YouTube les notifique Y pues que me ayuden con un like si les gustó este vlog Y también que me digan aquí abajito qué les pareció mi nueva intro Aquí abajo les dejo la información Y pues todo eso Los quiero mucho Les mando un fuerte abrazo Un beso Y nos vemos en el próximo video Bye